Vamos. Si está entrando. Si está entrando, pero no me está dando el premio. Hey, ¿cómo es? Yo soy Peter. El día de hoy, amigos, vamos a ver cuántos intentos se requieren para ganar en el Keymaster el premio mediano. Vamos a ver si alguien saca algo. Me voy a esperar un rato. Si alguien saca algún premio mediano, de ahí vamos a partir para ver cuántos intentos se requieren para que la máquina esté lista. Se viene preparado con mis moneditas. Yo traigo como $200 pesos y si me acaban esos intentos, voy a pelear, voy a cambiar. Estamos aquí en la Keymaster en la que gané mi video, en el primer video que subí del Keymaster. Recuerda que si es el primer video que ves mío, por aquí abajito está el botón de suscribirte. Suscríbete, activa la campanita, no lo olvides. Por aquí te dejo mi Instagram también. Ahí subo cuando estoy jugando en las maquinitas. Siempre lo subo en Instagram. Vamos a empezar. Bueno, amigos, vamos a intentar, como les dije, vamos a ver cuántos intentos se necesitan para ganar en el Keymaster. Ahorita acaban de sacar un premio mediano. Se llevaron una... Era como una GoPro. Vamos a ver cuántos intentos se necesitan. Le voy a echar intento tras intento, moneda tras moneda, hasta que veamos que la máquina está lista. Vamos a contar los intentos que se requieren en esta máquina en especial. Los que tengan más o menos estos premios. Yo voy a hacer la tarea difícil por ustedes. Vamos a ver cuántas monedas, cuánto dinero se requiere para sacar el premio. ¿Y qué es mejor, el celular o los lentes de realidad virtual? Bueno, vamos por los lentes de realidad virtual. Vamos a ver qué tal. Ok, está listo. Vamos. Ok, fue error mío, fue error mío. Vamos a seguir intentando. Este fue error mío, amigos. Segundo intento. Segundo intento. Segundo intento. Vamos. Vamos. Vamos a ganar. Un poquito más, un poquito más. Tercer intento. No, más arriba. No, 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 no. Vamos. Más arriba. Recuerda soltarlo más arriba. Un poco más abajo. Todavía no está lista, amigos. Me la levantó. Intento 10, amigos. Vamos. Ok, va. Vamos. Me pasé. Otra vez. Intento 18, amigos. Me está levantando muy, muy poquito. A ver, voy de nuevo por los de estos. Intento 25, amigos. Ya, al parecer, está lista la máquina. No estaba lista. Vamos a ver. No sé si también de echarle rápido, afecte, de que detecte de que le estamos echando muy seguido. Uy. Creo que está lista, amigos. Creo que está lista, amigos. Vamos a intentarlo. Vamos. Ahí está. ¿Qué? ¿Cierto? Casi, pero ya está lista. Vamos a ver. Sí está entrando. Sí está entrando, pero no me está dando el premio. Está entrando. Ya está lista. Vamos a poner una queja a esta máquina, amigos. Está entrando. Bueno, está listo. Vamos a intentar una vez más en ese, en el de la realidad virtual. Si no, me paso el celular, porque ya está lista la máquina. Esto va arriba. ¿Verdad? Esto va arriba, fue el ronío. Vamos a ver otra vez. ¿Cuánto dinero me queda? Este es un premio mediano. Es premio mediano, amigos. Vamos a ver. ¿Verdad? un poco abajo un poco arriba un poco abajo ok, va, va otra vez a ver si esto es una buena un poquito más mira, ahí entró entró completamente pero no entró si vieron, está entrando amigos, ya van tres veces que entra pero topa con el de realidad virtual y siente que yo creo que está topando en la de esta, en la otra parte está muy está muy pesado para esta cosa lo siente como pero voy a poner una queja voy a poner una queja voy a sacar el celular ya está listo, entonces vamos por el celular voy a sacar nada otra vez y esta la está levantando me lo está levantando de nuevo o sea, no está lista ya otra vez vamos a ver otra vez sí, sí la está levantando no está lista o sea, después de que se regresó allá algo está mal con esta máquina estuvo lista ustedes lo vieron entró pero se regresó en el de realidad virtual voy a sacar nada voy por el celular a ver si se puede la levanta la levanta no está lista entonces vámonos de aquí amigos lo intenté por ustedes pero no se pudo así es de que vámonos bueno amigos quería jugar en esta maquinita pero creo que alguien se enojó y la dañó me quedan 5 me quedan 5 pesos de lo del key master y de premio de consolación quería usar mis 5 pesos en esta maquinita ¿qué? 10 por juego costaba 5 ¿en qué momento? con razón se enojaron y bueno amigos eso fue todo por el video de hoy gané 2 veces si lo vieron gané 2 o 3 veces pero no me pudo dar los lentes de realidad virtual voy a poner una queja si alguien sabe de quién es el proveedor de la maquina por aquí déjenlo en los comentarios le voy a poner una queja gané como 3 veces gasté todo mi dinero en la maquina pero bueno aquí abajo está el botón de suscribirte suscríbete no lo olvides si es el primer video que eres mío activa la campanita para que YouTube te notifique cuando subimos nuevo video entonces me voy triste gasté mucho dinero lo intenté lo intenté pero no se pudo no pude ganar para ustedes bueno técnicamente si gané pero no gané o sea si gané pero no me dio premio si me explico por aquí te dejo mis redes sociales para que vayas y me sigas en Instagram siempre subo los momentos cuando estoy jugando en las maquinitas por ahí siguen mi Instagram pues nos vemos en el siguiente video amigos me voy triste adiós y y Gracias por ver el video.